¿Qué tal? Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio Elizabeth Pérez. Elizabeth es presentadora de CNN y nos viene a hablar sobre Food for the Poor, que está ayudando tanto en Latinoamérica y se dedica a ayudar precisamente a los más necesitados. Elizabeth, cuéntanos sobre esta organización. Es una organización que lleva más de 40 años ayudando a nuestros hermanos en Latinoamérica y el Caribe, que ayuda con la educación, con el alimento, ayuda con la atención médica personalizada, a familias, pero sobre todo a los niños, que son los que más lo necesitan. Háblanos de esa experiencia que tuviste en Guatemala. Fue una experiencia muy bonita. Siempre digo que fue un viaje que me cambió la vida porque regresé de Guatemala otra persona. Tuve la posibilidad de ver de primera mano lo que quizás muchas personas no ven, que es la pobreza extrema. Comunidades aisladas que no tienen agua potable, que no tienen electricidad. Las casas tienen piso de tierra donde no hay médicos y pude ver familias que han sido afectadas. Por ejemplo, un niño que tiene tres años y lleva más de un año padeciendo broncopulmonía porque simplemente no le curaron bien una gripe. Entonces, ahí es donde entra Food for the Poor, ayudar, porque permite a través de iglesias, de ministerios, le da esa asistencia que realmente necesitan las familias. Elizabeth, ¿y cómo la gente que te está viendo en este momento puede vincularse y ayudar a través de la organización? Las personas pueden ayudar, obviamente, entrando a la página web, enterándose un poco de la labor que hacemos porque sí queremos inspirarlos, que vean el trabajo, que vean lo que hemos conseguido hasta ahora y de esa manera se sientan identificados y quieran ayudar. Somos latinos, vivimos en Estados Unidos y creo que no podemos olvidarnos de ese vínculo de amor que nos une con Latinoamérica y el Caribe. Y para apoyar a nuestros niños lo pueden hacer llamando al número que aparece en pantalla o visitando nuestra página web a través del QR code que aparece en pantalla. Gracias Elizabeth por acompañarnos y a llamar en este momento. Ahí está la información. Seguimos con más. Gracias.